Bajo la lluvia 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 Más te voy queriendo, romántico Siempre me enamoro cuando llueve Yo si lo sigo y más te voy queriendo, romántico Siempre me enamoro cuando llueve Más te voy queriendo, y más te voy queriendo, romántico Bajo la lluvia me pongo romántico Bajo la lluvia hoy quiero hablarte de amor Bajo la lluvia, me pongo romántico Bajo la lluvia, hoy quiero hablarte de amor Bajo la lluvia